bienvenidos a ser podcast bienvenidos a ser aventureros en el programa de hoy aitor gallego que se fue con su chica hasta mongolia un largo viaje una bonita experiencia y bueno casi casi un cambio de vida y tendremos también un libro maravilloso viajes por mi jardín y de él nos hablará su editora susana rodríguez así que muchas cosas para pasar un magnífico día oyendo ser aventureros y comenzamos comienza en la cadena ser ser aventureros josé luís angulo y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un día más, una semana más, ser aventureos Ahora saludamos a todo nuestro equipo Como dice Ponseti, médico habitual Menos él, estamos todos Ángel Colina, buenos días Buenos días querido amigo, ¿cómo vamos? Bien, todo bien Chema Rodríguez, buenos días Aquí al aparato Y nuestro gran Carlitos Barrabés Buenos días ¿Cómo estáis? Pues nada, minimísima pausa Y empezamos Bueno, estuvimos casi dos años, tres años Preparando las carátulas de cada uno de los personajes Cada uno de los integrantes del equipo de Ser Aventureros Para que cada uno tuviéramos nuestra música En nuestra propia sección Así que, como sé que Carlos no va a estar todo el programa con nosotros Empezamos con la entrada de Carlos Barrabés La sabiduría y la sensatez La pone Carlos Barrabés En Ser Aventureros Bueno, ya que la sensatez Y tantísimas cosas La pones Carlitos Pues venga Gánate el sueldo Nada, eso está muy bien Poner el listón abajo Pues os quería hablar de Noruega Bueno, tú siempre tiras para sitios cálidos A ver, la verdad A ver, reconozco que a mí el calor no me gusta mucho Pero entiendo que hay mucha gente que sí Que le gusta y que realmente disfruta eso Pero Noruega es un sitio súper interesante Además de ser un sitio carísimo Que eso es un pequeño problema que tiene Y sabéis que, bueno Ahora, además de que en esta época Una de las cosas más chulas para hacer Es hacerse la carretera de los trolls Una cosa que es muy interesante Bueno, no solo de Noruega Sino de muchos sitios ahí del norte Es todo este mundo que tienen mitológico Y el mundo de los trolls Los trolls son En definitiva son Como un montón de figuras casi humanas Algunos estúpidos Algunos más listos Y al final son como unas tradiciones Unas leyendas que las hay en muchos lugares Por ejemplo, en el Pirineo Tenemos los diaplerons En otros lugares que hay en los elfos Y son unas figuras como muy humanas Porque en todos los lugares donde hay humanos Están estas figuras Y que ya han construido una carretera Donde cada rato en la carretera Vas teniendo como lugares especiales de trolls ¿No? Cuevas de trolls Y la verdad Es que está teniendo mucho éxito Y estaba pensando un poco En todo este mundo mágico Que tenemos en las montañas Que prácticamente todos los lugares hay Y por qué existe Este mundo mágico tan increíble Y al final Yo creo que es una especie de necesidad Yo recuerdo cuando era chaval A los abuelos de entonces Como tenían en casa Recuerdo en casa de mi abuelo Que había collares para los perros Antidobos Y había también Las antorchas Para ir Que eran antiosos Se sabían los árboles Donde podías subir Y no subía los osos Y te escondías Es que los osos escalan Hay algún tipo de árboles que no Y la realidad Es que ese mundo Imagínate De ir de un pueblo a otro por la noche O de ir a las vacas O a las ovejas por la noche Ese mundo era un mundo mágico Hay que recordar Que entonces no tenías una linterna Y en esa visión tan alucinante Del mundo de noche Yo creo que emergía la magia Que está en todo el planeta Yo creo que además Estoy recordando Carlitos Ahora que dices eso Que te habrá pasado También se habrá pasado Si habéis estado en el campo de noche De niños Yo recuerdo Pues eso De estar por ahí jugando Con los amiguetes Fuera de tal Alejarte de casa Y de repente llega la noche Y tienes que volver a casa Y tienes que atravesar zonas Pues eso Muy desiertas Donde pueden oír Los ruidos del bosque Y yo me recuerdo Cómo ibas a hacer Que no tocabas el suelo Del miedo que tenías Efectivamente De todas maneras Fíjate Enlazando con lo que contaba Con lo que contaba Ángel Hace bastantes años En Islandia También tierra de trolls Yo me acuerdo Ir por una carretera Por el sur del país Sabéis que el país Básicamente tiene una carretera Circular Y meterse hacia el interior De Irlandia Es bastante más complicado Bueno, me acuerdo Por la parte sur Había una tremenda recta Y de buenas a primeras Hay ni siquiera una curva Hay como una especie De U rara Que dice Bueno, esto no tiene Ningún sentido Que existe esto aquí Es una carretera recta De buenas a primeras Una U Y luego sigue la carretera recta Bueno, yo pregunté Oiga, ¿y esto? Y entonces me dicen No, no Es que cuando se construyó Esta carretera Al llegar a este punto Donde, digamos, empieza esa U Empezaba el problema Con la maquinaria Es decir, la maquinaria Se estropeaba Intentaban arrancarla Y no arrancaba La arreglaban Y a los pocos minutos Se volvía a estropear Y bueno, pues como que No había ninguna explicación lógica De que por qué pasaba Aquello allí Consultaron con gente Como decía Carlos Con ancianos Y gente del lugar Y le dijeron Claro, claro Es que la carretera Está pasando por encima De un poblado De los troll Y los troll No dejan que pasen por encima Bueno, eso que a nosotros Nos puede parecer Una chorrada Una tontería Bueno, los islandeses Muy amantes De todas estas figuras Emblemáticas Y mágicas Se lo tomaron en serio Hicieron esa tremenda Curva Siguieron con la carretera Y no hubo Más problemas Con la maquinaria A partir de ahí Como los gallegos ¿Las maigas existen? Pues a ver las ailas Pero no hace falta No hace falta Irse hasta Hasta Islandia Mirad Yo aquí Donde Donde vivo Yo vivo En un Puebrecito del sur Que se llama Vejer Pero no exactamente En el pueblo Sino a las afueras En un lugar que está enfrente Que se llama La Muela Que es una montaña Y dentro de la montaña Hay un terreno Muy grande De campo 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 Y dentro de ese campo Vivimos como Como cuatro o cinco Núcleos Como personas Otros son familias Yo estoy en una caravana Dentro de ese núcleo Y a mi alrededor Dentro de estos cuatro O cinco vecinos Que tengo Pues prácticamente todos Y sobre todo Una que tengo En la caravana Que está a mi derecha Como unos 30 metros Así aproximadamente Todo el espacio Del campo Y de los alrededores Lo tiene cubierto Con una serie De símbolos Decoraciones Piedras Unas encima De las otras Elementos Que tienen aspectos Mágicos Simbólicos Que para ella Son muy importantes Y que los demás Tenemos que Respetar Porque forma parte De esa simbología De su vida Y que viene heredado De muchos tiempos atrás Es decir Hoy día Todas esas cosas En el mundo De hoy De la gente Porque esta gente Es gente de nuestra edad Nos creáis que Sigue absolutamente presente Y absolutamente vigente Absolutamente Mira yo Una cosa que yo creo Que es crítica Y que nos cuesta mucho Entender del mundo antiguo Es que no había luz artificial Eso Yo creo Yo recuerdo A una abuela Muy muy vieja Cuando yo era muy pequeño En Spes Que es una aldea Del Pirineo Recuerdo ir con mi padre Y Recuerdo La pregunta De que es lo que más La había impactado En su vida Y dijo que la luz Y entonces tú Imagínate Nosotros Somos Somos unos bichos Que hemos evolucionado Con solo Medio día Con luz Las otras 10-12 horas Son de noche Nosotros estas 10-12 horas Las hemos vivido Desde que hemos nacido Con luz artificial O sea No tenemos Yo creo capacidad real De entender Cómo era el mundo Porque ese mundo oscuro Tenía que dar un miedo Porque estábamos evolucionados Para el mundo con luz En el mundo oscuro Dormimos Y esto Perdona Una cosa Yo creo Porque es verano Y aunque el invierno Es más chulo del cielo Creo que hay que salir de noche Y no estoy diciendo A los bares Lo que digo Es que realmente Una cosa muy chula Y yo Sabéis que siempre lo digo Ir en invierno Con luna llena Con luna llena A la nieve Es una maravilla Ir ahora en verano A la noche Es una delicia Nos perdemos la noche Y creo que Es que te estás perdiendo El 50% del día El día No es el día con luz Es el día y la noche Fíjate que yo hace años Leí un interesantísimo libro Sobre los Los Inuit La espiritualidad De los De los Inuit Y era fascinante Porque bueno Todos pensamos Que es un pueblo Que sí Que cazadores Las canoas Las piraguas Cazadores de osos Ese gran norte Pero claro Es que lo que dices tú Carlos Durante gran parte del año Oscuridad total Y metidos En pequeños iglús O sea Si no tienes Un mundo espiritual El que sea Es imposible Que sobrevivas A eso Absolutamente Y fíjate Una de las cosas Que yo creo Que es bonita A ver Cultivar el cerebro mágico En exceso Yo creo Que se te puede ir la olla Pero tenemos Un cerebro mágico Yo creo Que el andar de noche El ir a dar una vuelta Por sitios muy controlados Y el ir a ver las estrellas Yo creo Que todo ese tipo de cosas El escuchar Que decía Ángelo Escuchar los sonidos De un bosque de noche Eso es una delicia El agua del río Que sí Ya es una maravilla De noche Realmente Creo que hay un mundo Por descubrir Aunque pensemos Que llevemos muchos años viviendo Que en realidad No tenemos ni idea Del 50% del día Que es una maravilla Yo creo Que eso Que eso No tiene nada que ver Con lo mágico Fíjate que yo creo Que tiene que ver Con lo sensorial Y con la necesidad Que tenemos De esa cercanía De desarrollar ciertos sentidos Que en la vida urbana Yo por ejemplo Desde que vivo aquí En el campo El estar Por las mañanas Oigo cosas Que antes no oía Los ruidos No ya del viento Sino de los pájaros Las hojas Como se mueven Y cuando llega la noche Es cierto Yo ya no utilizo Luz artificial Prácticamente Para nada Es decir Me dejo La pupila Los sentidos Se acomodan A las necesidades Y en este caso La vista Llega y se va acomodando A la luz que hay Y vas reconociendo Los lugares Los caminos Y los espacios En los que te mueves Sin necesidad De esa luz artificial Y hay algo Que me horroriza Y vamos Seguro que vosotros Lo compartís conmigo Es cuando estás caminando Por la montaña Y ves a alguien Con cascos de música Caminando por la montaña Es decir Se está perdiendo Una gran parte Del recorrido Y no juzgo la música Que será maravillosa Y habrá otro momento Pero perderse Como tú decías Ángel El sonido de los pájaros Del río Del viento Escuchar el viento Joder Perderte eso Por escuchar una música Pues bueno A mí me da pavor Yo desde mi casa Tengo el río cerca Y se escucha el río Y recuerdo Alguna vez Porque no todas las noches A veces está El búho Y la sensación Que transmite En la noche En la oscuridad El río del ruido Y el búho Que está ahí Es que Es una sensación Como dice Chema Son sensaciones Es que No Ya no se trata De De lo que estábamos comentando De la espiritualidad Y tal O sí No lo sé Son sensaciones Que te transmite La naturaleza Que como dices Si estás en lo rural No te enteras Como muchas veces Yo recuerdo En viajes por ahí Y tal En la que viajaban Grupos de gente Y por lo que decía José Luis de los cascos Y de repente Estabas en un río En el que estabas Escuchando los pájaros Y tal Y la gente Del grupo de gente Gritando Y tal Y así Pero por favor Queréis guardar silencio Un momento Y de repente Darse cuenta De dónde están Porque venían de la ciudad O sea No son conscientes De lo que es Estar en plena naturaleza Porque la ciudad A veces Nos arrastra ¿No? Yo una cosa Que Y con esto terminamos Carlos Ah Pues te lo voy a decir En una frase La naturaleza Está a 10 metros De un pueblo O sea Eso es Es que es verdad Es así Es así Efectivamente La naturaleza está ahí Y solamente la tenemos Que descubrir Y alguien dijo En algún momento Creo que fue John Muir Que es la gran catedral Del hombre La naturaleza Así que Carlitos Dinos eso Dinos eso Que nos gusta tanto Cuando te vas Pues Disfrutar la noche Disfrutar el verano Y sed muy felices Pues lo haremos Seguro Cuídate mucho Un abrazo Buenas noches Para hacer una discoteca de Ibiza Y antes de hacer la maleta Y pasar la vida Entre andenes Deja entrar a los ratones Para tener Para tener quien le espere Sueña con su melena Y viene el viento Y se la lleva Y desde entonces Su cabeza Solo quiere alzar el vuelo Bebe rubia la cerveza Acordarse de su pelo Sueña que sueña la estrella Siempre en estado de espera Y vuelve a coger la botella Y pasa las noches en vela Bueno pues Vamos a hablar con Aitor Gallego Son de esas personas Que nos encantan ser aventureros No conocidos Gente mediática Pero que están haciendo Maravillosos viajes Geniales aventuras Y que bueno En un punto Pues nos hacen recordar A los que ya tenemos Una cierta edad Pues aquellos viajes Que hicimos de jóvenes Y que bueno Pues nos marcaron Un camino Y una forma de De entender el mundo Y de vivir Aitor Gallego Y su compañera Rosa Giner Salieron hace un tiempo Ahora nos va a contar El motivo Porque fue un tanto Especial De bueno Pues un viaje Hasta Mongolia En nuestra época O en mi época Quizás el destino final Pues era la India Era Katmandú Era esa ruta hippie Esos autobuses Que durante meses Recorrían Pues Asia Central Recorrían Irán Recorrían Afganistán Cuando se podía Pakistán Y la meca Digamos de ese final Del viaje Era la India O Katmandú O Nepal En el caso De Aitor Gallego Y Rosa Giner Y otra Participante No vamos a decir más Del viaje Pues ellos Su final Era Mongolia Así que ahora Nos lo va a contar Con mucho cuidado Y con mucha Con muchas Muchos detalles Aitor Gallego Buenos días Aitor Buenos días Bueno La primera pregunta Te la he dejado a huevo No erais dos Sino que erais tres Éramos tres Bueno Era Íbamos con nuestra perra También Y íbamos en furgoneta Ajá Y vuestro destino final Era Mongolia Era Mongolia Vale Eso fue Coincidimos Ahí coincidimos los dos Claro Decíamos Se lo decía yo al principio Que bueno Tú te lanzas a este viaje Después de un Bueno pues unos sucesos Un tanto especiales Particulares Traumáticos en un punto Y decides lanzarte A viajar Bueno pues seguramente Para intentar Ojalá que lo consiguieras Curar unas heridas Bueno sí A lo mejor No era la intención Curarlas Pues siquiera Pasar ese Primer tiempo De dolor Yo venía de la muerte De mi hermano Y mi madre En poco tiempo En poca diferencia Justamente se murió mi madre Cuando yo llevaba Un mes Que como decía yo Energía De la muerte de mi hermano Y que hacía Hacía menos de dos años Y ahí Al cabo de unos meses De ya haber Hechamos todos los papeles El piso de mi madre No el vaciarlo Y así Hablé con Rosa Primero decía Bueno las próximas vacaciones Unos tres Los tres meses A ver si puedes cogerlo Porque ella era maestra Entonces Y al final Luego pasé a seis Y luego dije No necesito un año Necesito un ciclo Porque yo me vi En la situación De no poder decidir Qué hacer de mi vida Entonces dije Necesito aire a la cabeza Y eso es lo que me dio El viaje Un montón de experiencias Un montón de De visiones De la vida Y no fue olvidar Lo que pasó Porque hay gente Que me dice No como que te Que te escapabas Y yo no no Porque la pena esa No la Efectivamente Se aprende a vivir Con ella Sí Y entonces Ahí donde vayas Ahí la llevas Entonces hay que digerirla Y entonces digerirla Trabajando Y cuando eres incapaz Porque ya con mi hermano Me costó un montón Empezar a trabajar De forma efectiva Luego cuando soy muy madre Dice yo Es que no soy capaz De ni de trabajar Ni hacer las cosas útiles Que se hacen aquí En el cotidiano Y entonces digo Necesito aire Y ahí fue el viaje Y la verdad que Yo creo que fue Una de las mejores decisiones De mi vida Y la mejor experiencia Antes de Bueno Porque ya he sido padre aún Pero bueno Ahora la pongo En la segunda Mejor experiencia de mi vida Bueno Sigamos hablando De la primera Sobre el papel Y sobre el calendario Es un largo viaje Pero a vosotros ¿Os hizo tan largo o no? No No, no, no Yo voy a ir a continuar La verdad que te das cuenta Que Que se hace corte Que Mongolia No está tan lejos Bueno De Mongolia Lo conocemos los tres Que estamos ahora mismo Escuchándote Tanto Chema Como Ángel Así que os animo A que Le metáis a Hitor Ahí alguna Pregunta Compromiso La pregunta sería ¿Por qué Mongolia? ¿Por qué Mongolia? Bueno Somos dos Dos personas Dos motivos diferentes Aunque sea el mismo país Yo a mí me llamaba Siempre Mongolia Desde chico Por la Por la rudeza Bien entendida De la naturaleza Por encontrarme Un sitio virgen Con un porcentaje Alto de nomadismo Ya estaba Va bajando Pero Ese contacto directo Sin cables Y sin nada Por el medio Y eso lo encontramos Lo encontramos Lo disfruto un montón Y Rosa Era una cosa Más espiritual Ella había tenido Un médico Que es Médico de medicina Tradicional Bueno La del hospital Pero también es holístico Y hace muchos viajes Ahí a Mongolia Y ella siempre había tenido Ese contacto Con esa espiritual Porque un poco Viene adaptado Con lo mismo Con la conexión Que es un poco Lo que estabais hablando antes La conexión Con la naturaleza Pura Aitor Obviamente Habéis tenido Muchas vivencias Muchas anécdotas Muchos paisajes Mucha gente En muchos lugares Pero uno Que creo que A ti por lo menos Te marcó O te gustó mucho Fue el lago Baikal Sí Cuéntanos un poquito Ese lugar Y en qué época del año Pasasteis Porque obviamente El lago Baikal Es muy diferente En verano En invierno Cuando se hiela Esa isla central Ahora hablabas tú De ese mundo Casi chamánico Bueno En el centro Del lago Baikal Es una isla Donde se reúnen chamanes Así que cuéntanos Cuéntanos un poquito De esa experiencia vuestra Sí Bueno Nosotros fuimos En principios de junio Que empieza el bueno Ahí es como que Es la entrada Es como el principio De primavera Que se viene ahí Es un verano muy corto Y la isla O sea La costa del lago Baikal Vista desde Tanto vista Desde la isla De Olhon Que es esta isla Que comentas Como si te paseas Porque pudimos ir Por pistas Y fuimos a playas Desnudas Es que es Lo que comentaba Es esa Siberia Desnuda De infraestructuras Y es el primer sitio Donde empezamos a ver Los obos Los sitios Donde dejan La gente Que cree en el chamanismo O también Muy cercano Al budismo Donde hay los pañuelos Atados En las piedras O que tiran Las botellas de ron Ahí Que parece una guarrada Pero para ellos Tiene ahí un Un sentido O los cigarros Ahí rotos Que rompen el tabaco Ahí O dejan monedas No pueden pasar Si necesitan Bendecir Su viaje Y dar su viaje A uno de los dioses Chamánicos Que tengan Porque no No tuve tiempo De profundizar Mucho En el chamanismo Pero sí que pudimos Hacer un ritual Que ahí fue Bueno Fue una de esas cosas Del viaje Que no olvidarás nunca Y lo buscamos A través de mi prima Desde Barcelona Me dijo Mira que tengo Una amiga rusa Que ha estado En el nuevo Baikal Y como rusa Pues ella había podido Encontrar Una cosa fuera Del espectáculo Turístico Porque ahí Hacen espectáculos Chamánicos Para turista Pero ves a tal albergue Pregunta por Los dueños Y pregúntales Que no Insísteles en que Quieres un Contacto chamánico Real O sea Un ritual de ellos Que hagan ellos Que ellos crean Y tal Y sí sí Y la chica Del que estaba Currando ese verano Trabajando ese verano Ahí Pues ella no No sabía De chamanes Preguntó con los dueños Y ella misma Nos hizo la traducción Del ritual Bueno Del ritual O consulta Y ella misma También le tocó Eso fue muy divertido Porque ya no se lo esperaba No lo había hecho en su vida Ella era de Irkuts Que es la ciudad rusa La Siberia Pues hay estas islas Que son las ciudades rusas Enormes Y ella era de Irkuts Y se encontró ahí En una experiencia También que fue muy Supresiva para ella Bueno Pues recuperamos a Ángel Así que dale Venga Ángel No, le quería preguntar a Héctor Esta vería Cuando se os rompe la ballesta ¿Cómo os buscáis la vida ahí Para conseguir un mecánico? Porque creo que tuvo su gracia la historia ¿No? Sí, tuvo muchas gracias Eso nos pasó en Kazajistán A las puertas de Kirguistán O sea, nosotros súper felices Después de haber encontrado en Almaty Un radiador para la Ibeco Que se nos había estropeado Al entrar a Irán ¿No? Desde Turquía Y nos hicieron un apaño en Teherán Pues imagínense Los kilómetros que hicimos Hasta poder encontrar un radiador Y estamos ahí súper felices Y estamos Después de cenar Ahí tan tranquilos Y ¡pah! Suena un ruido muy fuerte Se mueve la furgoneta Como si alguien nos hubiera dado un golpe ¿No? Y estábamos Si os digo a la puerta de Kirguistán Pues en un pueblo Pequeño Sin mecánicos Obviamente Y Y ahí tiramos del seguro Bueno, de asistencia en carretera Del RAC Y Y nos llegó a cabo de unas horas Eso sí fue un evento Un evento muy curioso Nos llegó una grúa Con el conductor a una medias Pero el acompañante iba borracho Claramente Visualmente Se bajó Qué mejor manera que conducir Por esas carreteras de Dios Sí Sí, sí El Ron ha hecho mucho daño En esos países Y ya está por ahí seguro que lo sabéis Sí, sí Y el Bosca también El Bosca mucho daño No, no, no Me estoy equivocando El Bosca, Bosca El Bosca Sí, es el Bosca Tú ya estás templadito Ya confundes una cosa Ya estoy confundiendo ya El Bosca Sí, sí Ahí fue Bosca total Y entonces Lo primero que hizo al bajar De la grúa Fomear en la puerta De la grúa Venirme a darme la mano Y de ahí Se fue a quitar el cable De la grúa Y yo dije No Perdón por esta persona A las 12 de la noche Era ya No se lleva mi furgoneta No nos lleva hasta el mate otra vez No, no Y aparte eran dos Y era una grúa De tres plazas Digo, oye, ¿nosotros dónde vamos a ir? Dice, no, detrás En la furgoneta Digo, ¿qué dices? Están baleando Por estas carreteras Con estos agujeros Y conduciendo como estás No, no, no Y bueno Hay unas llamadas Con Moscú Bueno, porque En parte del RAC No tiene socio En Kazajastán Es ruso Hablando Por teléfono Con la encargada De Kazajastán Con el encargado ruso Y ahí los tres hablando Encontrando una solución Bueno, se quedaron a dormir Al que estaba Que vino alcoholizado Pues el día siguiente Se lo llevó un taxi Y vino más o menos A la hora acordada Vino el gruista Media hora más tarde Y tardamos Unas ocho, doce O ocho, diez horas En llegar al Mati O sea que eso nos pasó Veinticuatro horas Antes de llegar el mecánico Fueron unas veinticuatro horas Más o menos Sobre todo Lo más complicado Yo creo de esta historia Es explicarle Al gruero Que estaba borracho Es decir Porque él obviamente Estaba en perfecto estado De revista O sea Él nunca dudó Que perdía poder Perfectamente hacer Toda la operación Claro Bueno, el gruista Aún iba más o menos Yo Pero el compañero El secretario El secretario No Pero te digo una cosa Sin vodka Tampoco te llegan allí No, no Sin vodka A lo mejor Nos hubiera pasado Otra cosa Y fue muy peculiar El viaje de vuelta Porque claro Él estaba como Medio enfadado Con nosotros Porque eso Porque habíamos Estos turistas En la grúa Un poco Curiosas Estos blandengues Oye, nos decías antes Que por supuesto Este viaje a Mongolia Ya ha sido muy importante Bueno, para ti Y por supuesto Para Rosa Aunque no estamos Hablando con ella Pero que había también Algo muy importante Ahora en tu vida Y que lo pasabas Primero en el escalafón Cuéntanos Qué pasó Al final del viaje Y cómo os modifica Bueno, pues Los próximos viajes Porque me cuesta Que vais a seguir viajando Vamos a seguir viajando Sí, ¿no? Aral llegó Una vez ya Que hemos vuelto Porque de viaje Rosa no quería Quedarse embarazada Aunque fuera un tema Que estábamos ya ahí ¿No? Ya planeando El ser madre y padre Y entonces Bueno, se puede llegar Fue abrir la vereda Y llegó A cabo de poco Y entonces Bueno, nuestro hijo Tiene el nombre de Aral Y el nombre El mar Aral ¿No? Es el mar que hay En Turkestán Entre Turkestán Y Kazakastán Que estuvimos ahí Un par de días Y nos impactó un montón Tanto el lugar Como su energía Como el de los barcos Ahí en el desierto ¿No? En el mar seco Y ahí le pusimos el nombre Porque nosotros Lo vimos Como supervivencia ¿No? Ese mar Y nos quedó A cabo de tres días Y dijimos ¿Y si Aral? Si lo guardamos como nombre Y ahí lo lleva él Es un niño Que juega a yurtas Que juega a templos budistas Que te pregunta ¿Por dónde entraste a Mongolia? ¿Por dónde saliste? O sea, con menos de cuatro años Lo hemos ya adoctrinado Para viajar Bueno Y ahora en enero La idea es viajar con él Es dar el regalo De viajar sin tiempo Ni destino Y conocer el mundo Pues oye Aitor Nos ha encantado hablar contigo Nos ha encantado Bueno Esa pasión por el viaje Esa que bueno No tiene por qué Haber impedimentos El que haya un personaje Más en la familia Como tú dices Hasta el nombre ya le viene Le viene de fábrica Así que a buen seguro Que viviréis Muchísimas aventuras Y te esperamos Para que nos las sigas contando En Ser Aventureros Y tanto Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Gracias Aitor Un abrazo A vosotros Chao Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Ser Historia Gracias al plomo excesivo De sus pinturas De hecho Beethoven se comenta Que gran parte De su sordera Provenía de ahí Pero ojo No solo era Del plomo de las pinturas Sino también De los vasos De plomo Y las escudillas de plomo Que se utilizaban En aquella época Pensando Que era lo más Tentológico Y lo más avanzado De la época Luego se demostró Que efectivamente Tenía una serie De tosinas Muy peligrosas Para el organismo Las curiosidades Misterios y enigmas De la historia En Ser Historia Con Nacho Ares Siempre que quieras En Ser Podcast Vayas donde vayas Cadena Ser Será mejor que diga La verdad Media verdad Y todo menos la verdad No todo es mentira Con Chema Rodríguez Y todo su equipo Bueno pues Con Chema Rodríguez Y todo su equipo Y no todo es verdad No todo es mentira Así que Todo tuyo Chema Rodríguez Muy buenas Pues nada El equipo Sois vosotros Y continuamos Continuamos Donde lo dejaste Y donde lo dejamos La semana pasada Que Acordaos que Os comenté Que Bueno Veinticinco Años después Pues Voy a comenzar Un proyecto Que tiene como objetivo La escritura Tantos años después De un libro He estado muchos años Haciendo cine Y tal Y Viajando por obligación Que durante años Empecé Pues muy jovencito Con dieciséis Diecisiete años A viajar por el mundo A ir al Amazonas Y lo hacía con curiosidad Con Casi siempre Con Con billete De ida Viajando En solitario Con Y Y Con Con mucha Con mucho deseo Y mucha necesidad De descubrir el mundo Pero eso lo perdí Lo perdí Con Con el Con el Tiempo Y no me interesaba No me gustaba Odiaba los viajes Por decirlo De De una manera clara Muchos años después Ahora En este momento El ciclo vital En el que me encuentro Es otro Y de repente Siento la necesidad De descubrir Si soy capaz De recuperar Aquel muchacho Que con diecisiete O dieciocho años Salía al mundo Solo por el placer Y el gusto De viajar Y hacerse preguntas Y Y conocerlo Y he decidido Irme al río Mekong A Luan Prabang Y desde ahí Bajarlo Hasta La desembocadura Y quería que vosotros Me aconsejaseis Me contaseis cositas Sobre Cómo Realizar ese viaje Bueno Yo lo primero Como es la sección tuya Yo te voy a lanzar La pregunta a ti Y luego obviamente Pues te contestaré Algo de lo que nos has preguntado Pero tú conoces bien África Has trabajado mucho En ese continente Documentales Un montón de cosas Bien también Algunas partes Sobre todo Centroamérica Guatemala Donde has tenido Bueno pues Profesionalmente Has estado muy Muy metido en Guatemala La pregunta es ¿Por qué decides Tirar para el sudeste Así que digo Quizás por eso Porque sea totalmente Desconocido para ti Y no Y no quieras ir Con ataduras Como las que puedas tener En África Bueno Con tus viajes de trabajo Sí porque Porque como Como te empezaba diciendo Durante décadas Durante décadas He detestado el viaje Realmente es que no me apetecía Ir a ningún sitio No tenía No tenía No tenía El deseo La curiosidad De Pero había ahí Un Estuve en Luan Prabang Y de los lugares A los que realmente Me apetecía En Laos Y de los que realmente Me apetecía Regresar Luan Prabang Era como un espacio Al que decía Si algún día Vuelvo a recuperar El espíritu Del deseo De viajar Me gustaría Comenzar aquí Y eso sí Eso sí lo he mantenido He mantenido Ese Esa 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 luz O ese espacio Es decir Bueno Quiero que sea Luan Prabang El lugar Para regresar Y descubrir Si sigo manteniendo Si soy capaz De mantener El espíritu De aquella época Y descender el río Porque los ríos Siempre Me han provocado Una atracción especial Y además Narrativamente Creo que funciona muy bien Aunque este libro No es un libro La idea no es un libro Para descubrir Hay muchos libros Ya buenísimos Sobre el sudeste asiático Yo no pretendo Hacer un libro De viajes Contando O utilizando el viaje Como excusa Para hablar del sudeste asiático Sino que es un libro De viajes como excusa Para encontrarme A mi mismo Y descubrir Que hay dentro Tantos años después Oye Chemita Yo no sé Si estoy bien informado Tú me lo vas a decir El río Mekong Yo creo que es una Sufrió Hay zonas ahí Que sufrieron mucho Durante la guerra En Vietnam Y No sé si vas a tener Oportunidad De recorrer esas zonas Y si vas a tener Si vas a A mi por ejemplo Me interesaría mucho Saber Esas poblaciones Que esos pueblos Que sufrieron Mucho Que fueron bombardeadas Y tal Durante la guerra De Vietnam Que ha sido De esas zonas Como viven ahora Que queda De todo eso Como están Los paisanos A mi es algo Que me interesaría Mucho Por ejemplo Yo voy a empezar En Luan Prabang Como decía al principio Voy con billete de ida No voy a comprar Billete de vuelta No sé No sé lo que voy a tardar No sé si voy a tardar Un mes Si voy a tardar Dos meses Y voy a ir Voy a ir quedándome En los lugares Donde Porque Es que Detrás de todo esto Hay una apuesta real Por saber Que hay Dentro de Que hay dentro De De lo que me está Acorriendo A mi A mi personalmente Hay una búsqueda Una búsqueda Interior Entonces El viaje exterior Lo que ocurrió En Vietnam En aquella época Es decir Que es lo que ha ocurrido Tantos años después Y tal No es Una de mis No es una de mis prioridades Pasaré por los lugares Por supuesto Que me interesará Y claro Que me haré preguntas Sobre mí Y sobre los otros Pero No llevo ningún No llevo ningún plan preconcebido Sobre los lugares En los que voy a parar En los que voy a estar En los que En los temas En los que me voy a interesar Si me interesa saber Por ejemplo Por eso me interesa Escucharos a vosotros Y que me digáis José Luis Que has estado por allá Pues Claro que me interesa Saber Que puedo Que puedo encontrar Pero voy más A una búsqueda Interior Que 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 ha hecho Que ha hecho Que esa Que esa descripción De lo que De lo que hay En el exterior Claro Y que esperas Encontrar En ti ¿Qué esperas? ¿Qué buscas? Pues No lo sé Por eso Por eso voy Por eso voy Porque como han sido Varias décadas De detestar Detestar el viaje De huir Había una huida Permanente Dentro de Dentro De De mí Hay una frase Que me dijo Javier Reverte Una vez Hace muchos años Porque La pregunta Que yo Que yo Me hacía Siempre Me ha hecho Cuando te pones A escribir Que a quien Leches Le importa Tu mundo interior Las preguntas Que tú te haces Y Javier Reverte Me respondió A esa pregunta Me dijo Mira Por cada pregunta Que tú te haces Sobre tu mundo interior Y sobre ti Hay un millón De idiotas Como tú Que se hacen Las mismas preguntas Y a los que Y a los que Ese recorrido Por tu yo interior Les ocurre exactamente Lo mismo que a ti ¿Qué es lo que voy a encontrar? Pues Cuando te atras cerca Con cincuenta y tantos Sesenta años Está habiendo Un cambio brutal En mi interior En muchos sentidos Cambios relacionados Con mi forma de entender Me he venido a vivir A este pueblecito A este lugar cerca De Bejer de la frontera En medio del campo Hay como una Hay como un retorno Una recuperación Del tiempo perdido Quizás Un viaje a los orígenes No es que no lo sé Tampoco Es decir No te puedo contestar Porque no sé Lo que voy a No sé lo que voy a Partí para mi primer viaje Cuando hice el diente De la ballena Partí lleno de preguntas Pero preguntas Que entonces eran Las que se hacía Un joven curioso Que quería descubrir el mundo Y ahora Es un Las de un Casi viejo Que no sabe Si todavía alberga En su interior Aquel jovencito De 17 18 años Pues yo estoy seguro Que sí Fermín nos hace así Con la manita Como que Adiós Yo tenía una anécdota Pero ya os la contaré O la contaré a vosotros Fuera de micro Sobre la pregunta Que ha hecho Ángel Sobre los Los viejos Los charlis Y demás Pero bueno Eso como dicen Será en otro momento Así que Bueno Musiquita Y cambiamos de terción ¡Suscríbete! El humor está en la ser. Siete periodistas heridos y el edificio entero desalojado tras la vuelta de los toros a Telemadrid. Los españoles piden celebrar elecciones cada seis meses para que les suban más veces el salario mínimo. El corresponsal del país en Rimembla se derrumba y confiesa que Rimembla no existe. Cabena Ser, la radio. Con mejor humor. ¡Eh, oiga! ¡Venga! Tengo una idea. ¿Conoce a mi patrón Jeff Wilson? El circo es de él. Tal vez le diera una placa. Es una gran idea. Ahora voy a verle. Consigo la placa y ya estoy en el tren. Fantástico. ¿Dónde está el señor Wilson? Está en el tren. Bueno, parece que Chema, en esa búsqueda interior que está en estos momentos inmerso, necesita hacerse preguntas y buscar respuestas. Así que le vamos a dejar hoy un poquito más de tiempo libre para que, bueno, se mire al espejo y encuentre todas esas respuestas que anda buscando. Así que hoy le despedimos un poquito antes. Adiós, Chema. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahora, si esto fuera televisión, me verían así con una tremenda sonrisa, con una cara de felicidad tremenda, porque voy a tener el gusto, vamos a tener el gusto, Ángel y yo, de hablar con Susana Rodríguez, que es editora de Rata Naturale. Una de las editoriales para mí preferidas. Bueno, obviamente recomiendo muchos de sus libros. No puedo hacerlo con todos, porque si no las otras editoriales se enfadarían. Pero para mí es una editorial de cabecera. Sobre todo lo que algunos han denominado, sobre todo las escuelas norteamericanas, pues la escritura en la naturaleza. Es ese mundo de muchos escritores, muchas escritoras, que se enfrentan, entre comillas, pues a esa inmersión en la naturaleza. Hay una vertiente literaria y, por lo tanto, ellos han sido pioneros en este tipo de literatura que llega a España y la verdad es que cada libro que editan es una apuesta segura. Y en este caso, pues hoy vamos a hablar de un gran libro, literalmente gran libro, por el contenido, por el tamaño del libro, que realmente es grandioso, es tremendamente apetecible de ver y de leer, porque el libro trae unas ilustraciones maravillosas. Y estamos hablando de un libro que se llama Viajes por mi jardín y el autor es Nicolás Yolibot. Así que un gustazo, Susana, tenerte con nosotros y cuéntanos, cuéntanos cositas de este, como decía yo, grandioso libro. Buenas tardes, lo primero, José Luis, y muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de este libro, que como tú dices es un gran libro en todos los sentidos, por dentro y por fuera. Aunque realmente sea un libro que, como tú bien dices, va dentro de nuestro catálogo y de esos libros de naturaleza y viajes por la naturaleza, en este caso es un gran libro que encierra un territorio bastante más pequeño, que efectivamente, que es el jardín. Porque Nicolás Yolibot era, como tú, un hombre que se dedicó a viajar por el mundo y pertrechado de su cuaderno de dibujos, pues ilustró desde que empezó su carrera, que fíjate, él se graduó en la Escuela Superior de Artes Decorativas, que me parece increíble, y su primer proyecto fue recorrerse Francia a pie para dibujar el viento. Que ya nos da una idea un poco de... Del personaje. Del personaje, ¿no? O sea, a mí eso ya me parece que me dicen, mira, como carta de presentación, es tremendo. Y a partir de ahí, pues se ha dedicado, pero a recorrer a pie, pues, desde Etiopía, Uganda, Japón, China, y a dibujar, y tiene un montón de libros publicados con sus diarios de viaje, que son preciosos, en este caso. Como tú decías, bueno, el gran mundo, la inmensidad del planeta, muchas veces se puede reducir a un pequeño jardín. Como tú bien comentas, Nicolás vuelve de China, le pilla pandemia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como a muchos de nosotros, obligado que te quedes quieto y parado. Y él descubre ese jardín que lo tiene ahí, pues, a metros. Ese jardín, sí, sí, efectivamente. Ese jardín que, además, él tiene la suerte de que ha pertenezado a su familia durante 100 años, y entonces va intercalando lo que es ese viaje a través de las cosas pequeñas. Él mismo habla de que la inmensidad de un jardín es tan grande cuando uno se empieza a fijar en ella. Dice, aprendí el arte de caminar a gatas y de ir fijándose en las pequeñas cosas que le parecía tan grande como China. Cuando era su jardín en el que no había reparado, a pesar de que vivía allí, esta casa que heredó de sus padres, y se quedó y vivía con su familia, y no había reparado en lo que significaba eso. Fíjate que al principio del programa, que no has escuchado, pero te invito a hacerlo en el podcast de la semana que viene, hablábamos Carlos Barrabés, Ángel Colina, Chema Rodríguez, precisamente de ese mundo de los sonidos, de los olores, de salir a la naturaleza, de hacerse cómplice con la oscuridad, de vivir la noche en los bosques. Así que fíjate, Nicolás también, bueno, no sé si también, obviamente lo descubrió al tiempo que nosotros, y el libro decía al principio, se lee, pero se ve. Se lee, pero se ve, sí, porque las ilustraciones son fascinantes. El libro tiene unas ilustraciones tan detalladas, tan minuciosas, que parecen las de un tratado de botánica antigua, por el detalle y la delicadeza, pero al mismo tiempo también ilustra los personajes de su familia, su vida actual, por ejemplo, un pequeño detalle, que te habrá sorprendido a ti cuando lo has visto, que es cuando lo estás editando, te vas metiendo en ese mundo, que parece que has viajado como al pasado con su familia, y de repente él habla en un momento dado de que está desenterrando del suelo cosas que se encuentra, y se encuentra una figura de un Pokémon. Y entonces dibuja ahí, en todo el medio de dibujar, como si fuera un páginas, es lo que te digo, de un tratado de botánica, dibuja también el Pokémon y te devuelve de golpe al mundo actual, y de algún modo a pensar al lector que esto es algo que puedes hacer, que no es una cosa que se hacía antiguamente, que hacían los antiguos, sino que nos invita, ¿no?, de alguna manera a recuperar lo sencillo y lo mínimo y a pararnos realmente a observar las pequeñas cosas que nos rodean. Sí, y además el libro lo tenéis, bueno, obviamente el libro lo ha escrito él, vosotros lo habéis editado, los capítulos van por meses, por lo tanto estamos viviendo también ese cambio natural de la naturaleza, valga la redundancia. Eso es, sí, va un año, él está dos años en el jardín, que además, como has dicho tú al principio, le pilla la pandemia, con lo cual primero él decide retirarse y luego el mundo le obliga a retirarse, ¿no?, y en esos dos años pues estructura lo que va habiendo por meses y lo divide así, va intercalando un poco la experiencia del momento, como te decía, y luego va contando todo lo que ha sido la historia de la casa, del jardín, de su familia, de lo que se vivió allí, de, bueno, las alegrías, las penas, porque son muchos años, es la guerra, es, o sea, todo lo que... Es una vida. Eso es, es una o varias vidas, ¿no? Efectivamente. Yo quería preguntar... Ah, perdón, que escribes términos. Dale, Ángel. No, la quería preguntar a Susana, es que a mí me parece tan difícil escribir sobre naturaleza, ¿es más difícil escribir sobre naturaleza que sobre otros géneros o no? ¿O son técnicas diferentes? Porque a mí me parece súper difícil. A mí, personalmente, que yo los edito y no los escribo, me parece un gran arte saber mucho de naturaleza o saber disfrutar la naturaleza y al mismo tiempo ser un gran escritor, que creo que es el caso. Porque uno puede saber muchísimo de un tema, sea el que sea, y no saber convertir ese tema en literatura, sino simplemente hacer un tratado de botánica o un manual. Y en este caso, no. En este caso, lo que estamos leyendo es pura literatura, igual que hay muchos otros autores de la Naturwriting. Pues en este caso, nuestra intención, de algún modo, es hacer que el lector se acerque también a la naturaleza a través de lo más cercano, porque es verdad que nos apasionan los grandes viajes y la gente, pues tipo Walden, los autores que han emulado a Zoró y se han ido fuera, pero es que la naturaleza y el poder disfrutar de ella están muchísimo más cerca de lo que pensamos. Oye, Susana, como editora, cuando veis este tremendo libro, o sea, no sé si lo tenéis claro o decís, joder, esto sería para nosotros, pero es una tremenda apuesta, esto o se edita bien o no se edita, o lo tuvisteis claro en el momento, porque como decíamos, sí que está en la línea de vuestra editorial, pero el formato del libro es, bueno, es atípico para lo que vosotros tenéis, y yo por supuesto como lector os felicito, pero ¿cuántas dudas tuvisteis? Si es que tuvisteis alguna, vaya. Pues a ver, aquí mi compañera Emilia, que sería la que tendría que responder, porque es la que se fijó en el libro, por lo que entiendo y por lo que es la política de nuestra editorial, es este libro se edita sí o no se edita, porque yo creo que si no lo editas en ese tamaño pierdes muchísimo detalle, o sea, el libro es magnífico por dentro y por fuera, o sea, como objeto es un libro preciosísimo, o sea, de hecho mucha gente se acerca ni siquiera sin saber lo que va, porque llama la atención el libro en sí, ¿no? Entonces es verdad que es una apuesta, y más en los tiempos que corren y cómo está el mercado del libro, el papel y todo, pero yo creo que merece la pena, o sea, sinceramente creo que merece la pena, y que como lectora se agradece, porque no hay manera de disfrutar del libro si no es así, creo yo. Con esto terminamos, pero dinos, en todos vuestros libros viene en la primera página el decálogo de la editorial, que no es para menos, yo creo que cada punto de vuestro decálogo daría para escribir mucho, dinos en dos palabras que no tenemos mucho, bueno, ¿qué es Errata Natural?, ¿por qué sois diferentes?, y ¿cómo os planteáis la edición de vuestros libros? Bueno, pues Errata Natural es una editorial que pretende hacer llegar a los lectores buena literatura, y al mismo tiempo pensamos que tenemos un deber, no solo con los lectores, sino con el planeta, y queremos hacer las cosas bien resumiendo para nosotros, para poder disfrutar, pero para también no cargarnos en el mundo que nos rodea, por decirlo así, entonces creemos que es posible, que hay que esforzarse, que hay que trabajar mucho, que hay que buscar muchas alternativas, pero que es posible hacerlo, entonces buscamos todos los recovecos para poder editar, para poder hacer llegar a los lectores textos maravillosos, y al mismo tiempo hacer una edición sostenible, comprometida, y con unos valores que es lo que está detrás de la editorial, por dentro y por fuera. Pues con todos esos valores nos quedamos en Viajes por mi jardín, de Nicolás Yolibot, hemos hablado con Susana Rodríguez, su editora, y desde luego un libro intemporal, podéis empezarlo en verano, seguir en otoño. Y hay que felicitar a la auditora, a las editoriales, porque yo de verdad que en los tiempos en los que vivimos tiene un mérito esto, de verdad que merecíais muchos premios vosotros mismos. Muchísimas gracias. Pues un regalo que le hacemos a los oyentes, Viajes por mi jardín, de Nicolás Yolibot. Gracias Susana. Muchas gracias a los dos. Adiós. Nuestro pequeño gran hombre de las nieves, no sé si hay nieves ahora, no hay nieves. Bueno, si yo te contara. Pues para eso estás aquí, para que nos cuentes. A ver, lo que nos contara. ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? Bueno, mira que estamos teniendo unos días terribles, ¿no? Con este calor, con esta ola de calor que se abate, sobre todo el sur de Europa. Pero hay que comentar que si hemos dicho ya que Estados Unidos, lo comentamos aquí hace unas semanas, ¿no? Ha tenido una temporada de esquí espectacular hasta mediados del pasado mes de julio, ha estado operando incluso finales. Bueno, pues ahora es el turno de la Santipodar de Australia. Hace 15 años los agoreros decían que era imposible ya, 15 años después, en estas fechas, que se pudiera esquiar en Australia. Bueno, pues está teniendo la temporada con más nieve de toda su historia. Ese continente isla que es Australia está teniendo las mayores nevadas que se conocen mucho más en estas fechas, que es el invierno austral, de lo que está recibiendo por culpa del fenómeno meteorológico del niño, tanto las estaciones argentinas o como chilenas, que sí, es verdad, están recogiendo nieve, eso está confirmado, pero no en las cantidades que pensábamos. Así que, si tenemos dinero, que es lo principal, y tiempo, pues nos cogemos el vuelo, que tú de esto sí que sabes cuánto se tarda en llegar a Australia, ¿30 horas mínimo? Mucho, mucho, porque además no hay vuelo, obviamente, directo desde España, así que varias escalas, pero bueno, también hay que disfrutar en los aviones. si el que tenga las ganas, el dinero, y sobre todo, bueno, pues ese ansia de esquiar en pleno mes de agosto en el que estamos, pues que opte por Australia porque no se va a arrepentir, las nevadas son copiosísimas. Y daros otro dato, y ya os dejo, que este sí que tiene mucho que ver con la política internacional, cómo se mezclan aquí, ¿verdad?, los temas deportivos y del turismo extremo con la política. Ángel, que estás por ahí, que yo lo sé, pues te voy a hablar de Putin, Ángel, te voy a hablar de Putin, porque un consorcio internacional de periodistas ha determinado que un casoplón, que un chalezazo, que una villa impresionante, que está en la estación de Kitzbühel, donde se hace el peligrosísimo, el más peligroso, el más descenso, el descenso más peligroso de toda la temporada, que es el descenso de Kitzbühel. Bueno, pues el señor Putin y familia tienen casoplón allí, que ya ha sido documentado con reportaje videográfico y fotográfico por este consorcio de periodistas y que ha determinado que es de él, por mucho que lo haya apantallado con empresas internacionales. Yo me voy a Australia, prefírime a Australia. Yo también me voy a Australia, yo también iré a Australia por el exotismo. Y de hecho, nos vamos, no sé si a Australia, pero nos vamos. Se acaba el programa, Ángel, gracias, Alfonso, gracias, y a nuestros oyentes que hayan disfrutado con nuestro programa. La semana que viene más será aventurero. volver a empezar Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 6 de la mañana. Cadena SER La Radio de la Sábado de la Sábado de la Sábado Gracias.